No se calmen, que en Madrid es un polvorín y están esperando la mínima chispa para que explote. Pero vamos a ver, ¿vosotros creéis que van a dejar que estén los franceses tranquilamente en Madrid? Sin que nuestros ejércitos no pongan asistencia. ¡Que no, hombre, que no! Además, que todo el mundo sabe que van de paso para Portugal. ¡Que es un ingenuo, hombre! ¡Muy buena y diurna mañana de domingo dominical! Y es que en prestancia de este es un municipio de Mozo, al cuarto, tenía que decirlo, pero con relativa frecuencia, periódica o a menudo. Así que queden ustedes con sus quehaceres estupendamente y demás. Por cierto, suponemos que no se... Fue lo que pasó hace más de 200 años, en 1808. ¿Recordáis? ¿Qué pasó? La guerra de la independencia. Muy bien, fue cuando se hizo el bando de la independencia, ¿vale? Doña Antonia, ¿se ha fijado, doña Antonia? Es demasiado odio guardado. Son muchos los que han muerto. También los nuestros. Como españoles que somos, es necesario que muramos por el rey, por la patria. Armándonos contra unos pérfidos que su color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. El bando fue llevado pueblo a pueblo y copiado mano a mano en cada municipio.